Pueden sentarse. En la liturgia de hoy recordamos la enseñanza dogmática que postula que María la Virgen fue concebida sin mancha desde el pecado original. Aunque el dogma de la Inmaculada Concepción lo proclamó el Papa Pío IX en el año 1854, pero la Inmaculada Concepción es una realidad de fe sostenida por la tradición de la Iglesia desde siglos anteriores. Así vemos que desde el inicio de la Iglesia se ha llamado a María Toda Santa Inmaculada en el sentido de no haber contraído o cometido ningún pecado y también por haber vivido siempre con perfecta disponibilidad respecto a la acción del Espíritu Santo. Es dócil al Espíritu Santo siempre. Estas alusiones se evidencian en el Nuevo Testamento lo vemos en el saludo del ángel Gabriel a María y resuenan en el Evangelio que acabamos de proclamar en este día. Aún más, recitamos las traducciones más antiguas de este fragmento del Evangelio cuando rezamos el Ave María decimos Salve llena de gracia. Esta expresión Salve llena de gracia significa la abundancia de la gracia que llamamos santificante en María. El ángel Gabriel no se dirige a ella sólo por su nombre María sino que lo complementa por su condición de plenitud en la gracia. Por consiguiente la reflexión que hace actualmente la Iglesia lo que llamamos el Concilio Vaticano II que es a partir de 1965 la teología lo que como comprende a Dios y a María la teología la Iglesia resalta o sea entendemos a la Virgen María como la mujer que posee un resplandor de una santidad enteramente singular es decir alguien que se ha abandonado en Dios completamente alguien capaz de entregarse en totalidad a la voluntad de Dios y algo muy importante María la llena de gracia significa la que coopera con el plan de Dios con el plan salvífico de Dios colabora le voy a decir más adelante cómo es esa colaboración celebramos pues un misterioso y milagroso evento para nuestra salvación en Cristo que muchas veces o no debemos pasarla desapercibido como que si es normal o como que si nada pasa es la actuación extraordinaria de Dios desde el primer momento de la vida de María así lo recordaremos en esta misa en el prefacio el prefacio es aquella parte que empieza el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado al ser Señor ese es el prefacio de la misa y hoy vamos a expresar recordando en el prefacio a la Virgen cuando decimos o vamos a decir en el prefacio porque preservaste a la Virgen María de todo pecado original para que enriquecida con la plenitud de tu gracia fuese digna madre de tu hijo imagen y comienzo de la iglesia que es la esposa de Cristo llena de juventud y limpia hermosura eso es el dogma pues que celebramos hoy en la primera lectura del génesis que hemos leído hoy Dios pregunta ¿dónde estás? el pecado lo que llamamos el pecado original lleva a evadir la implicación en nuestras decisiones este es un hecho de nuestra existencia un triste hecho que caracteriza la condición humana el pecado que afecta todas nuestras relaciones relación con Dios cuando uno peca rompe la comunión con Dios con los demás con los hermanos con la creación el pecado se convierte en nuestro rechazo a Dios el pecado es darle la espalda a Dios y al manifestar la facilidad con que se demuestra no estar dispuestos a amar en esta negativa el gran indicador del pecado original como una condición opresiva y terrible el mismo induce a establecer distancias escondernos de Dios como Adán cuando reconoce su voz después de comer el fruto del conocimiento del bien y del mal pero hemos leído en el salmo que se acordó de su misericordia y su fidelidad es cierto esa terrible realidad del pecado pero Dios en este día nos dice que sin embargo aún frente a este rechazo tal como reza el salmo el Señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia a pesar de la caída Dios anuncia un edicto sobre la serpiente advirtiéndole que será la estirpe de la mujer la que le herirá en la cabeza la tradición de la iglesia ha contemplado en estas palabras una apertura a la esperanza a la esperanza que es Cristo que es Dios es decir que el pecado el mal el demonio no tiene la última palabra que Dios siempre busca caminos de comunión para establecer su morada entre nosotros que Dios no va a estar tranquilo cuando nosotros estamos en el pecado en la oscuridad en el mal que Dios no se queda por decirlo así de alguna forma plástica sosteniéndose la quijada y en el cielo viendo como su pueblo se pierde no Dios siempre busca caminos y por eso en la segunda lectura de San Pablo que hemos leído hoy el Señor nos dice que somos santos e irreprochables ante Él por el amor y eso es el misterio que celebramos hoy el misterio de la Inmaculada Concepción es un extraordinario regalo a través del cual Dios en Cristo actuó para salvar a su madre la Virgen María y al mismo tiempo actuó para salvarnos a nosotros al limpiarnos de nuestros pecados por su sangre limpia a su madre y te limpia a vos de los pecados de tal forma que María es la nueva Eva así como hubo una primera Eva que trajo el pecado al mundo que se dejó engañar por la serpiente María es la segunda Eva la madre de todos los que viven y a su vez el hombre llamado a ser hijo en Jesucristo a ser hijo en el hijo por medio de la afiliación divina por pura iniciativa suya nos llama así es que María nos recuerda que estamos llamados a ser santos a ser irreprochables ante él por el amor a ser puros y ella refleja el modelo que Dios quiere hacer de todos nosotros si aceptamos su propuesta si aceptamos su plan como hijos de Dios debemos poner los dones que recibimos al servicio de los demás a ser partícipes de la relación restaurada por Cristo Jesús por eso bien se recoge en el prefacio de este día que ya les he leído una parte en el prefacio de este día también con elocuente belleza y al mismo tiempo con gran simplicidad la pureza de María y su ejemplo de santidad al proclamarse y vamos a decir en el prefacio purísima tenía que ser señor la virgen que nos diera al cordero inocente que quita el pecado del mundo purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad y el evangelio de hoy nos termina diciendo porque nada para Dios porque para Dios nada hay imposible la inmaculada concepción de María es el regalo de Dios a la mujer que libremente escogiera acogerle como madre vuelvo a la colaboración de María libremente este misterio pone de relieve la extraordinaria misión que María acepta con su sí es importante el sí de María y yo siempre digo es un sí sostenido para los que saben música hay sí bemol el sí bemol es complicadito por eso decimos tiene sus bemoles pero el sí sostenido es el sí para siempre que en los momentos difíciles en los momentos alegres en los momentos tristes ahí está el sí así es el sí de María un sí sostenido no es que dice un día sí otro día tal vez otro día no la Virgen nos dice siempre sí no existe nadie en el mundo que posea la relación que Dios en Cristo mantiene con la Virgen María cooperando así en la salvación de los hombres con fe y obediencia vuelvo a insistir libres porque María no es pasiva no es como que agarraron un vaso y lo utilizaron y le echaron agua ese es un objeto pasivo la la cooperación de la Virgen es activa es libre María acepta el mensaje divino libremente su sí es libre con toda su inteligencia su voluntad con este gesto abraza de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios ella dice sí a la voluntad de Dios y sirve al misterio redentor de su hijo con la gracia de Dios María pues es partícipe del plan salvífico de Dios María se introduce en el plan de Dios participa activamente en el plan de Dios para la restauración del hombre en quien Dios al engendrarse como diría San Anselmo se hizo a sí mismo y de este modo volvió a hacer todo lo que había hecho incluso esta celebración de la Inmaculada deja entrever en nuestra vida como cristianos ese llamado a la vocación de todos nosotros de volver al primer rostro del ser humano en el pasaje de la anunciación que hemos proclamado hoy Dios solicita la colaboración de María siempre desde su total como les he dicho y plena libertad y la invitación que le hace Dios a María es excepcional le dice que concebirá en su vientre a Dios mismo a Jesucristo más esta vocación va más allá es una implicación total y requiere de una entrega constante de toda su persona cada vocación vocación es llamado cada llamado que Dios invita al hombre es un don para el bien de los demás y María es un digno ejemplo de esta disponibilidad por eso bien se resalta en su sí la confianza absoluta de que el Señor está con ella y con su elección la determinación de que aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra con la respuesta fiel de María en su camino de fe de esperanza es un mejor porvenir de la mano de Dios la humanidad entera comienza el sendero de retorno al Señor con ella descubrimos la importancia de acoger y engendrar a Jesús en nuestros corazones con ella somos llamados también a colaborar en la renovación y misión salvadora de Dios así se revela para la humanidad entera en la toda hermosa la meta de su propio camino entonces confiemos siempre en Dios porque para Él no hay nada imposible que sea esta solemnidad de la Inmaculada para nosotros una gran esperanza y una gran alegría porque en María Dios nos muestra lo que quiere hacer con nosotros salvarnos de todo pecado de toda maldad de todo mal y María que ya lo ha logrado en Cristo interceda por nosotros para que nos libre de esta pandemia de todas nuestras enfermedades de todos nuestros sufrimientos humanos y también que nos sane de nuestras enfermedades espirituales que viva la Virgen quien causa tanta alegría « excited» ¡Suscríbete al canal» «Suscríbete al canal»